La cuestión de la política migratoria es un elemento muy importante en el contexto en el que estamos, en el que hay un fuerte auge de una ola reaccionaria en toda Europa. Por lo tanto, frente a esta narrativa, lo que planteamos desde la izquierda europea es todo lo contrario. Es una política migratoria basada fundamentalmente en los derechos humanos, una política migratoria que dice no a la externalización y militarización de fronteras, que dice sí a poner recursos para la acogida digna, que dice sí a las políticas de refugio y que dice sí fundamentalmente a las vías legales y seguras para evitar las muertes que estamos viendo en el Mediterráneo, por ejemplo, y que dice sí también al reparto vinculante y solidario de personas migrantes entre todos los países europeos.